Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. La semana pasada, tras el primer capítulo del Dr. Brain, os propuse que si llegara a una cifra de 45 likes, seguiríamos haciendo semanalmente los capítulos de esta serie. Como se ha superado ampliamente, hemos llegado a 51 likes, vamos a hacer el análisis, el resumen del segundo episodio y lo seguiremos haciendo semanalmente. Como habréis comprobado todos, la serie ha cambiado de día, ha pasado de los jueves a los viernes, con lo cual el vídeo también ha cambiado de día y ha pasado a los viernes. La semana próxima, el viernes, será casi imposible poder hacerlo, así que lo dejaremos para el sábado, o si hubiese la posibilidad, lo haríamos en el jueves. Así que nada más, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos podéis suscribir, darle like, activar la campanita para que siempre lo avise cuando haya un vídeo nuevo y comentar. Comentarme abajo todo lo que queráis. Vamos al lío, pasamos a la review Café con Series, vuestro canal mientras vosotros queráis. ¡Gracias! Está entrando en la mente de su esposa y parece que despierta en la cama, parece que estamos viendo un recuerdo y su esposa la ha despertado, su hijo está allí, pero todo esto son las imágenes a las cuales ha accedido a través del contacto, el enlazamiento de su mente con la mente de su esposa. Parece que si antes los recuerdos que os tenía de enlazarse con personas recién fallecidas no eran del todo claros, ahora que se han enlazado con una que está en coma, que está aún viva, son aún menos claros. Aunque sí que vamos descubriendo cosas. Seguón se pone en contacto con el detective privado, que el capítulo anterior fue a visitarlo para preguntarle por la muerte del amigo de su mujer, Kang Mu, y lo acompaña al piso donde vivía este amigo de su mujer, del cual la policía sospecha que él es el asesino. Están investigando y empiezan a surgirle estos flashbacks, estos recuerdos que tiene latentes de la persona a la que se ha conectado, pero que le hace falta una chispa, un algo para que salten. Esto se lo explica todo al detective privado, el cual está bastante incrédulo cuando Seguón le cuenta todo esto. Ve a la niña a través de los ojos de su padre, ve que la niña parece que sabe algo sobre su hijo, este hijo que su mujer siempre defendió que estaba vivo y él pensaba que su mujer se había vuelto loca, encuentra junto al detective el gato de su hijo muerto. Este gato era del hijo de Seguón, pero tras la muerte de su hijo, su esposa se lo entregó a la niña que era amiga de su pequeño y le dejó el gato a su cuidado. Vemos cómo se lleva el gato a su centro de investigación y descubre junto al detective que la niña está viviendo ahora con sus abuelos. El detective le dice que va a ir a ver a los abuelos, pero él le dice que no, que lo deje, que le irá al día siguiente. Hemos visto anteriormente cómo la policía ha visitado su casa y sospecha mucho de que él tenga algo que ver con la muerte de este amigo de su mujer, el cual la policía considera amante de su mujer y más aún cuando la policía descubre que su mujer está en coma y no les había informado de ello. Seguón llega a su laboratorio y se conecta al gato. Lo más flipante que he visto en el capítulo, se conecta ya no a un ser humano fallecido, ni a una persona en coma, sino a un animal también fallecido. El conectarse al gato parece que no tiene las mismas connotaciones que conectarse a una persona, no ve bien, no distingue bien las cosas, pero al salir del hospital se despierta a la mañana siguiente y sale del hospital. Va en busca de la amiga de su hijo a la niña que está ahora a cuidado de su abuela y descubre que la niña fue secuestrada junto a su abuela y su tío la noche anterior. Cuando se dirige hacia su coche para amenazarse del lugar, vemos que ha adquirido las capacidades del gato, los reflejos felinos y también la visión de este gato. Con esa visión del gato vuelve a recurrir a sus recuerdos y descubre un número de matrícula de un coche que se lleva del lugar del crimen de este amigo de su mujer, el cual la policía cree que lo mató. Llama a la teniente June para pedirle un favor de que le diga de quién es esta matrícula y ella, tras investigarlo en el ordenador, le dice que la matrícula pertenece a un detective privado, que no es otro que el que lo acompañó en la noche anterior. El problema es que este policía murió cuatro días antes de la muerte del amigo de su mujer y su coche fue alverguace, por lo que no queda nada de él, así que es imposible que esa matrícula estuviera en él en lugar del crimen. Él cuelga y se queda muy trastocado y llaman a la puerta y parece que es el detective y acaba el capítulo. Lo del detective aún no me ha quedado bien claro si es una persona que está en el subconsciente de su cabeza o es una persona que se está haciendo pasar por este detective privado. Esta serie, que hay muchas ocasiones que no sabemos si estamos viendo la realidad o lo que hay en la mente de ese Wong, hace dudar de que esa persona exista o se olo existe dentro de la mente de ese Wong. Parece que la llamada a la puerta, el intento de abrir la misma, da las connotaciones de que esta persona está ahí y que no es quien dice her, sino que es alguien que está investigando pero no sabemos con qué intenciones. La verdad que la serie es muy intrigante y la serie te mantiene en tensión. Es verdad que este capítulo ha bajado un poco el ritmo, no han pasado tantas cosas, lo más interesante ha sido que se hubo un entrado en la mente del gato, pero sigo teniendo mucha fe en esta serie y sigo pensando que al final va a estar todo muy interesante y van a hilarlo todo y va a quedar una serie bastante entretenida. No sé qué pensáis vosotros, me lo podéis dejar en los comentarios, cómo ha aparecido este segundo capítulo, qué aspectos de este segundo capítulo destacáis, todo me lo podéis dejar en la caja de comentarios, que para eso están, y que ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos podéis suscribir, dar a like, activar la campanita para que siempre avise cuando haya un vídeo nuevo y comentar, comentadme abajo todo lo que queráis y nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. Hasta pronto.